Esta es una canción feminista, no todas son así, pero en este caso sí, porque en mi barra de amigos con mi compañero me han dejado una noche sola porque pinto de hombres. ¿Qué es pintar de hombres? ¡Qué feo! Y es algo que existía claramente cuando no estaba el feminismo existiendo, ¿no? Pero ahora está. Y aquí estamos. ¡Firmes! Ahí va. Si eres hombre, ahora me escuchas con respeto y no te vas. Si eres hombre, me das confianza y ya no me engañarás. Si eres hombre, ni pienses en quitar mi libertad y no me juegues con tus celos que ya no me dan desvelo y ya no me quedo en casa nunca más. Soy una mujer que se enamora, soy una mujer que ríe y llora, quiero ya vivir a mi manera, no cuando tú digas o tú quieras. Soy una mujer apasionada, persigo mis sueños y sin dueño, vivo a cada instante mis locuras, voy pisando firme, pero con ternura. Sí, pero después le di a mi manera, si eres hombre, quiero tu cuerpo y quiero ver que me demostrás. Si eres hombre, abraza fuerte y no dudes en apretar. Si eres hombre, no dudes en darme un besito en este cálido cuerpito que está listo, listo, listo para amar. Soy una mujer que se enamora, soy una mujer que ríe y llora, quiero ya vivir a mi manera, no cuando tú digas o tú quieras. Soy una mujer apasionada, persigo mis sueños y sin dueño, vivo a cada instante mis locuras, voy pisando firme. Pero con ternura. Bueno, Horcio, ahí va. ¡Vamos, Lara!